Ahora, en el capítulo diez, Jesús, después de haber enunciado sus principios éticos y comprobado su poder sobrenatural, comisiona entonces a los doce apóstoles para ir a través de la nación de Israel y predicar el Evangelio del Reino. Hemos dicho anteriormente que San Mateo se mueve en diversas direcciones mientras enfoca su atención sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que el capítulo diez marca otro movimiento definitivo. El escritor, habiendo concluido el relato de los milagros, que son las credenciales del Rey de Reyes, ahora describe la comisión de sus apóstoles para el ministerio de anunciar la presencia del Rey. No son precursores, sino más bien postcursores. Asimismo, a ellos le son dadas las credenciales por las cuales pueden hacer milagros. Es muy interesante que en la Biblia no se menciona ningún milagro de Juan el Bautista. Es importante también notar que aquí el título es cambiado de discípulos a apóstoles en los versículos uno y dos. Y es interesante también notar el número de sectas falsas que se apoyan en este capítulo para obtener su autoridad para algún ministerio o conducta peculiar. Las instrucciones para el cristiano no se hallan en este capítulo. El cristiano debe considerar la instrucción a la luz de las circunstancias y condiciones bajo las cuales fueron dadas. Ciertamente casi no hay ninguna Escritura que requiera que se examine más su contexto para una interpretación debida que este pasaje. El versículo primero de Mateo, capítulo 10, dice, Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Un discípulo es un aprendiz, un estudiante. Jesús los gradúa, dándoles el poder de echar fuera a los demonios y de sanar enfermedades. Estos milagros serían sus credenciales mientras iban a la nación de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron que estos milagros serían sus credenciales. Así que, después que el Señor les dio a los discípulos este poder, declaró que ya no eran más discípulos, sino apóstoles. Ahora, los versículos 2 al 4 nos dan los nombres de los apóstoles. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Un apóstol es alguien que es enviado. Este vocablo llegó a ser un término que se aplicó sólo en cuanto a los doce durante el ministerio de Jesús. Leamos ahora los versículos 5 y 6. A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de Samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es obvio que este capítulo, y especialmente estos versículos, no contienen nuestra comisión. Nos limitaría a la nación de Israel y a la geografía de Palestina. Contrastan estas instrucciones con la llamada gran comisión que encontramos en el capítulo 28 de este mismo Evangelio de Mateo, versículo 19, donde dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en Hechos 1.8 leemos, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Si usted, amigo oyente, halla sus instrucciones para su ministerio en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, tendrá entonces que limitar su ministerio a la nación de Israel. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8, nuestra comisión empieza en Jerusalén, luego se extiende a toda Judea, e incluye a Samaria, que era territorio prohibido según las instrucciones de Mateo 10, y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles debían ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel y predicar que el reino de los cielos se había acercado. Así lo encontramos en el versículo 7 de este capítulo 10 de Mateo. ¿Cómo se había acercado el reino de los cielos? Se había acercado en la persona del rey que estaba en medio de ellos. Este era el mensaje de Juan el Bautista con respecto a Jesús en aquel tiempo. Hoy día muchos son los que hablan de construir un reino aquí, pero no sucede así, pues el reino viene del rey que está en nuestro medio, en la vida misma de los que creemos en él. Su reino no viene como resultado de obras externas, sino de la transformación interna del individuo. El reino de Cristo comienza en nuestro propio interior. Jesús luego dice a sus apóstoles en el versículo 8, Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Insistimos en que si usted va a hacer uno de los milagros mencionados en este versículo, debe tener el poder para hacer todas las cuatro cosas. Esto fue aplicable al tiempo y las circunstancias bajo las cuales fue dado. Fíjese que dice, resucitad muertos. Cuando los llamados sanadores hagan esto, pues entonces les creeremos. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Seguimos estudiando el Evangelio según San Mateo, y en nuestro programa anterior nos detuvimos en el versículo 8 del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, donde Jesús dice a sus apóstoles, Sanad enfermos, los milagros, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dijimos que si usted va a hacer uno de los milagros mencionados en este versículo, debe tener el poder para hacer todas las cuatro cosas. Esto fue aplicable al tiempo y la circunstancia bajo la cual fue dado. No es de usted que dice, resucitad muertos. Bueno, cuando los llamados sanadores que tenemos en nuestros días hagan esto, pues entonces les creeremos. Ahora, el versículo 9 acompaña al versículo 8, y nunca hemos oído reclamar este versículo a cualquiera de los llamados sanadores que se apoyan en el versículo anterior. El versículo 9 dice, No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Quizá estos sanadores deben ir a los hospitales, ya que allí están los que más necesitan la sanidad. Pero quizá nunca lo harán, pues allí no pueden tener grandes reuniones ni recibir grandes ofrendas. Ahora, el significado de este versículo 9 es obvio. Se refiere a ciertos días durante el ministerio de Jesús cuando Él estaba aquí, y da un sentido de urgencia y prisa. Jesús dio estas instrucciones durante cierta etapa de su ministerio de tres años, pero llegó el día cuando al final de su ministerio público, dio instrucciones diferentes. El evangelista Lucas nos dice en el capítulo 22 de su Evangelio, versículos 35 y 36, Y a ellos dijo, Cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, Nada. Y les dijo, Pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas en el capítulo 10 y versículo 7 de su Evangelio nos dice que el obrero es digno de su salario, y nosotros lo creemos así. La única sugerencia que tenemos es que si alguien piensa servirse de uno de estos versículos para acomodar sus propósitos, debiera cerciorarse también de tomar todos los demás versículos que lo acompañan. Si interpretamos estos versículos según el contexto indicado, tenemos que reconocer que esta comisión fue temporal, era para un período de tiempo específico. Ahora, el versículo 11 nos dice, Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Este versículo seguramente no es aplicable para el día de hoy. Cuando uno viaja de pueblo en pueblo hoy en día, es mejor quedarse en una pensión o en un hotel para no causar molestias y preocupaciones indebidas a las personas que hoy están tan ocupadas. Muchas personas que viven retiradas de las ciudades grandes todavía mantienen la alcoba del profeta, como se le ha llamado, y son lugares agradables por cierto, pero por causa de los horarios tan pesados de las personas de hoy es menos trabajo si uno se hospeda en otro lugar que en alguna casa privada. El Señor estaba dando instrucciones a los hombres bajo las circunstancias locales de Palestina que imperaban por un período de tres años, y esperamos que lo podamos interpretar bajo ese tipo de contexto. Los versículos 12 y 13 de este capítulo 10 de San Mateo nos dicen, Y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. El Señor no habla acerca de una casa física en este versículo, más bien se refiere a sus habitantes. Ahora el versículo 14 dice, Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esta no es nuestra comisión hoy en día. Esta no es la actitud de los obreros evangélicos de hoy. Sentimos que esta instrucción fue dada a estos hombres para aquel tiempo en particular. El versículo 15 dice entonces, De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. En el próximo capítulo del Evangelio según San Mateo, encontraremos lo que sucedió a algunas de estas ciudades que cayeron bajo castigo. Proseguimos ahora con el versículo 16. Dice allí, He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Habiendo hablado en cuanto a la situación local, el Señor entonces dio a estos hombres ciertos grandes principios para llevar con ellos mientras testificaban. Estos principios son buenos para todo tiempo, y bien pueden ser usados por nosotros hoy en día. Este versículo habla de la condición de la sociedad contemporánea tanto como de la condición de la sociedad del primer siglo. El Hijo de Dios hoy debe ser prudente como la serpiente y sencillo como la paloma. Es peligroso ser lo uno sin lo otro. Una serpiente es peligrosa hacia otros, y una paloma es indefensa y se expone a todo peligro. Por eso debemos combinar las mejores cualidades de ambos. Ahora el versículo 17 continúa diciendo, Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Quizá ninguno de nosotros ha sido azotado en una sinagoga, pero muchos de nosotros quizá hemos sido azotados verbalmente en alguna de nuestras propias iglesias. Ahora el versículo 18 dice, Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Este es otro versículo que se aplica específicamente al tiempo durante el ministerio de tres años de nuestro Señor. Las cosas ya mencionadas sucedieron a los que pertenecían al Señor en su día, pero también ocurren de vez en cuando a los de la iglesia aun en nuestros tiempos. Ahora los versículos 19 y 20 dicen, Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Creemos que estos versículos se aplican a los hombres que no tuvieron ninguna oportunidad de preparar sus respuestas cuando fueron arrestados por hacer la obra que Jesús les había enviado que hicieran. Su arresto fue algo repentino, y así simplemente no tuvieron tiempo para prepararse. Y si ponemos estos versículos en la situación local de aquel entonces, no tendremos ningún problema comprendiéndolos. Hablando en cuanto a la preparación, hay muchísimas personas hoy en día que no creen que deben preparar sus mensajes. Cierto joven que solía predicar sin preparar su mensaje fue escuchado en cierta ocasión por dos amigos suyos, quienes notaron con toda evidencia que él no había preparado su mensaje. Al regresar a la casa, dijeron al joven, ¿preparaste tu mensaje para esta noche? El joven contestó, claro que no, el Espíritu de Dios me lo dio. El amigo le dijo con toda franqueza, no creo que debas inculpar aquel mensaje al Espíritu Santo de Dios. Y amigo oyente, hoy en día, como siempre, es muy necesario preparar lo que vamos a predicar. Hace años, un predicador estaba esperando en una estación del ferrocarril mientras llegaba el tren que debía tomar. Era un domingo en la mañana, y mientras esperaba, estaba estudiando las notas para su sermón para el servicio de aquella mañana. Se fijó luego en un hombre vestido de saco de faldas sesgadas, que también esperaba el tren. Este se le acercó y le preguntó, ¿es usted un predicador? El primero contestó afirmativamente. Bueno, porque anda para acá y para allá, le preguntó el otro. Estoy repasando las notas para el sermón de esta mañana, contestó el primero. ¿Usted quiere decir que prepara sus sermones? Preguntó el otro con incredulidad. Sí. ¿Y usted no los prepara? Le preguntó el primer predicador. No, respondió el otro predicador. Simplemente me paro y dejo que el Espíritu de Dios hable por mí. Bueno, le preguntó el primer predicador. ¿Qué pasa si por acaso empieza usted a predicar y el Espíritu de Dios no le da un mensaje? ¿Qué hace entonces? Ah, responde el otro predicador. Simplemente me ocupo en fruslerías hasta que el Espíritu me dé un mensaje. Amigo oyente, hay muchísimos predicadores que se ocupan en fruslerías hoy y no preparan sus mensajes. No hay ninguna excusa para que un hombre no estudie hoy antes de predicar. Reiteramos, pues, que estos versículos se aplican a la situación local del día de Jesús. Jesús continúa entonces en el versículo 21 diciendo, El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. La venida de Cristo al mundo dividió a los hombres. No trajo la unidad. Cuando una persona de una familia acepta a Cristo y otro miembro no lo acepta, ahí tenemos la división. Pablo lo expresó bien en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, cuando dijo, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, en el versículo 22 el Señor dice, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este versículo aparece otra vez en el capítulo 24 del mismo Evangelio de Mateo, el versículo 13. Aquí en el versículo 22 del capítulo 10, se refiere al hecho de que el Señor podrá guardar a los suyos por el período de tres años de su ministerio. De igual manera, Mateo 24, 13, significa que el Señor podrá guardar a los suyos durante el período de la gran tribulación. Ahora, en el versículo 23 el Señor dice, Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Había una división verdadera en Israel en cuanto al Señor. El Señor bien pudo hacer la pregunta, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Podemos estar seguros que cada persona mantenía su propia opinión o criterio en cuanto a Él. El Señor les dijo que, antes de que todas las ciudades de Israel fueran visitadas con persecución, el Hijo del Hombre vendría. El Señor habla ahora a los discípulos y les da unas instrucciones generales. Presenta grandes principios, los cuales usted y yo podemos aplicar hoy. Aunque primeramente fueron dirigidos a los hombres con quienes habló el Señor. El versículo 24 dice, El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Debemos recordar que representamos al Señor Jesucristo y que Él debe tener la preeminencia. Si no lo ponemos en primer lugar, nos encontraremos en apuros. El versículo 25 nos dice, Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Amigo oyente, no se preocupe usted por lo que dirán otros en cuanto a usted, si es que usted es fiel a Cristo. Recuerde que no dijeron cosas amables en cuanto al Señor. Ahora, si Jesús mismo recibió tratamiento tan malo, pues sus discípulos no pueden esperar recibir tratamiento mejor. El versículo 26 de Mateo, capítulo 10, dice, Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Amigo oyente, algún día su vida y la mía serán vueltas al revés, por así decirlo, y lo interno será descubierto. El último juicio de Dios algún día vindicará a los creyentes y condenará a sus perseguidores. No sería pues malo que guardáramos las cosas del interior de nuestra vida en tan buen aspecto como guardámoslo de afuera. En el versículo 27 el Señor dice, Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Siempre pensamos en que la radio es el mejor método para predicar desde las azoteas. Ponga usted una antena en su azotea, por ejemplo, y podrá coger aún las emisoras más difíciles de captar. Creemos, pues, que esa es la mejor manera en que predicamos desde las azoteas hoy. Ahora, en el versículo 28 el Señor dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Alguien preguntó a Cromwell por qué era un hombre tan valiente. Cromwell respondió, He aprendido que cuando uno teme a Dios, no ha de temer a ningún hombre. Este versículo nos dice que es más importante temer a Dios, quien tiene la autoridad sobre el alma tanto como sobre el cuerpo, y que puede traer a los dos a la destrucción en el infierno. Es, pues, más importante temerle a Él que temer a los que sólo pueden matar el cuerpo. Ahora leamos el versículo 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. ¡Qué versículo más maravilloso! El Señor cuida de los pajarillos. ¿Ha observado usted a un pajarillo alguna vez? Hemos tenido la oportunidad de observar algunos pajarillos en diversas ocasiones, y nos hemos deleitado con sus graciosos movimientos y con su trinar y su canto. Y tenemos que decir que es maravilloso saber que el Señor cuida de ellos. Pero surge entonces la pregunta, ¿qué de usted y qué de mí, amigo oyente? Bueno, el versículo 30 nos da la respuesta. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Amigo oyente, Dios le ama a usted. El Señor Jesús le ama mucho más de lo que su propia madre le ama. ¿Acaso ha contado su madre los cabellos de su cabeza alguna vez? Dios sabe el número de cabellos que usted tiene. Ahora, en el versículo 31, el Señor destaca quién tiene más valor ante sus ojos. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La providencia de Dios se extiende aún a los detalles más pequeños de este mundo, incluyendo el cuidado del pajarillo. Piensa en esto. Si Dios sabe dónde está el pajarillo, ¿cuánto más no va a saber dónde está usted? Nunca llegaremos al lugar donde Dios no pueda saber dónde estemos. En los versículos 32 y 33, el Señor resalta el valor de confesar Su nombre. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amigo oyente, si verdaderamente confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor nos confesará delante del Padre que está en el cielo. Ahora, si le negamos a Él, Él también nos negará delante del Padre. Yo, por mi parte, no quiero negar a Cristo nunca. Debemos emplear la sabiduría, debemos ser prudentes como serpientes en cuanto a este asunto de la negación, porque no es simplemente un breve momento de negación, sino más bien puede tornarse en toda una vida que niega sin cesar a Cristo Jesús. En el versículo 34, Cristo explica la razón de Su venida. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Este es un versículo con el cual los pacifistas han tenido algunas dificultades. Hasta cuando toda injusticia sea reprimida y contenida, la persona de Cristo causará la enemistad de Satanás y sucederá una batalla. ¿Cuánto deseamos que un poquito de este versículo penetre en las Naciones Unidas hoy en día y en el pensamiento de algunos predicadores liberales? En Su primera venida, Cristo no vino para traer la paz. El pecado todavía está en el mundo, y mientras que se quede en la tierra, Dios dice que no habrá paz para los perversos. Los versículos 35 y 36 se exponen lo que sucederá por causa de Cristo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto ha sido verdad por dos mil años. El Evangelio ha causado divisiones en muchas familias, no por ninguna falta o error del mensaje, sino por causa de los corazones pecaminosos y rebeldes que no quieren aceptarlo. Y en el versículo 37 el Señor Jesús establece prioridades. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Amigo oyente, a menos que usted haya realmente encomendado su vida a Cristo y pagado el precio, usted no puede hablar de una entrega total. Me doy cuenta que en mi propia vida he moderado la entrega total, porque noto que Simón, Pedro y yo nunca hemos logrado esa entrega total. Pero gracias a Dios, Él es fiel para con nosotros. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Es con mucha alegría que le doy la bienvenida a otro encuentro con la Biblia, Palabra de Dios. Este programa que recorre toda la Biblia, verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Y damos gracias a Dios que esto resulta de tanta bendición a nuestras vidas. ¿Usted se ha beneficiado con el programa A Través de la Biblia? Nos gustaría saberlo. Por eso escríbanos a la dirección que daremos al finalizar el estudio de hoy y cuéntenos su bendición. Díganos cómo ha impactado su vida y la de su familia este programa. Bien, para hoy, ¿qué le parece si ya abre su Biblia y nos ubicamos en el pasaje en cuestión para hoy? Capítulo 10, Evangelio según San Mateo. Estamos recorriendo todo el Evangelio de Mateo que narra la vida y obra, enseñanzas de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Capítulo 10 de Mateo, verso 38. Y avanzaremos hasta el capítulo 11, verso 27. ¿Ya lo ubicó en su Biblia? Tiene las notas y bosquejos, esos libritos maravillosos que nos facilitan la comprensión del estudio. Si no tiene el librito Notas y bosquejos del Evangelio según San Mateo, entonces tome la decisión de pedirlos, escribiéndonos a la dirección que damos al finalizar el estudio de hoy. Bien, repito la cita bíblica para aquellos que todavía no la encontraron. Mateo 10, 38, y avanzaremos hasta el capítulo 11, verso 27. Comparto con ustedes una carta que nos llegó desde Guatemala y la escribió Germán Obdías Balca. Dice, desde niño, escucho el programa. Siempre he deseado aprender más de la Biblia, y este programa es muy bueno. Ha influido mucho en mi vida. Considero que las enseñanzas que imparten son de una sana y clara doctrina, centradas y apegadas a la Biblia. Gracias por compartir estas enseñanzas. Deseo para ustedes éxitos y bendiciones a todo el equipo de A Través de la Biblia. Así escribió Germán Obdías Balca desde Guatemala. Gracias, Germán, por escribirnos de esta manera, por sus palabras de ánimo y de aliento. Quiero animar a todos los que ahora me están escuchando para que nos escriban. Así como escribió Germán, que usted, donde se encuentre, de la ciudad, país que sea, nos escriba una carta. Tome nota de nuestra dirección y escríbanos muy pronto. Vamos a orar. Nos encomendamos a ti, oh Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Estamos recorriendo el Evangelio según San Mateo, y en nuestro programa anterior estábamos concluyendo el capítulo 10 de este Evangelio. Hoy vamos a continuar con los versículos 38 y 39 de este capítulo 10 de Mateo, donde leemos, «¡Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí! El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará!» El Rey reclama la devoción y dedicación incondicional de sus discípulos, y Él es digno de todo lo que somos o de lo que tenemos. Perder nuestra vida en Cristo es hallarla, y esta es una de las muchas paradojas que es una realidad cuando se sigue al Señor. El que pierde su vida por amor a Cristo salvará eternamente su alma. Ahora los versículos 40 al 42 dicen, «¡El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió! El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá! Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús concluye su encargo a los discípulos diciendo que aquellos que se arriesgan a la persecución tendrán su recompensa apropiada. Estas son cosas que hacen no para ganar la salvación, sino para recibir la recompensa. Estas palabras son habladas a los que ya son de Él. El servicio más pequeño que se hace para ayudar al siervo más insignificante de Cristo no pasará sin ser visto por el Señor. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo.